La Secretaría de Desarrollo Social, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, tendrán que buscar quién las dirija, pues sus respectivos titulares comenzarán en pocas semanas su campaña en busca de un nuevo puesto en las próximas elecciones. La semana pasada, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, dio a conocer que el aún secretario de Desarrollo Económico Héctor López Santillana es el candidato del PAN a la Alcaldía de León. Se espera que hoy, una vez que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido ratifique dicho nombramiento, Miguel Márquez anuncia quién será el nuevo titular de Desarrollo Económico. Ayer, Gerardo Trujillo Flores, dirigente estatal de Acción Nacional, oficializó que otro panista integrante del gabinete estatal dejará su cargo. Se trata del secretario de Desarrollo Social y Humano Héctor Jaime Ramírez Barba, quien fue nombrado candidato a diputado local por el tercer distrito con cabecera en León. Cabe destacar que Desarrollo Social es una de las secretarías que más presupuesto recibe. Este año, el Congreso Local le asignó recursos por más de 1.947 millones de pesos. Así, Márquez tendrá que buscar quién reemplaza Héctor Jaime, quien este año cumpliría tres años a la frente de la CEDESHU. Los demás candidatos a diputadas locales por León son el exsenador Ricardo Torres Origel, Livia Denise García Muñoz, la exdiputada federal Leticia Villegas y el legislador federal Juan Carlos Muñoz Márquez. Tras concluir la sesión dominical del Comité Ejecutivo Estatal, Gerardo Trujillo subrayó que estos nombramientos fueron avalados por unanimidad de los integrantes del comité, por lo que se espera que hoy sean avalados por el CEMPANista. Yo creo que al final el balance es positivo. Cuando vemos la integración de todos al interior del PAN en un proyecto por León, en un proyecto de Estado, y ciertamente el proceso puede haber sido no sencillo, pero lo más importante son los acuerdos y los compromisos que se han generado por el bien común del partido y la sociedad. Además, enlistó el nombre de quienes formarán parte de la planilla de López Santillana. Como primer síndico va Carlos Medina Plasencia, mientras que por segundo síndico está Luis Ernesto Ayala Torres. Encabezando las posiciones de las regidurías está Salvador Sánchez Romero, seguida de Ana María Esquivela Rona, Federico Sermeño, Ana María Carpi Mendoza, José Luis Manrique Hernández, Betty Yamamoto, Alejandro Alanis González, Cristina Barrientos, Rodolfo Ponce Ávila, María Fernanda Navarro, Gustavo Torre Rodríguez y en la duodécima regiduría, Viviana Céspedes Tejeda. Sobre la conformación de la planilla, el dirigente estatal señaló. Creo que ha sido un proceso que empezamos hace meses y fue con la visión de construir al interior y también, como siempre lo hemos dicho, buscando una coalición con la sociedad. Ustedes ven que llevamos a muchas personas que forman parte de la sociedad civil, como panistas que integran también la misma comisión. Fernando Velázquez, Zona Franca.